Chingonas batallas de rap de titanes Deeper Pines contra Marco Díaz Oye Marco no estás harto de vivir tan confundido Te miro y me das pena lo siento por ti amigo Tanto tiempo con estar y nunca te diste cuenta Ella te utilizaba para nada es poco atenta Tuviste suerte por montones pero no la aprovechaste Dejaste que se fuera algo que siempre anhelaste Y que haces hoy en día soportando tu agonía Vive el día complejado ya deja tus tonterías Basta de charla a ti pero eso que dijiste Son frases vacías para mi un chiste Eres un mocoso que trata de dar consejos por favor Corre con tu tío que está ya algo viejo Yo soy un luchador nunca me doy por vencido Yo no tengo suerte yo todo así lo he querido Me llaman Casanova y la verdad no sé por qué Bueno si lo sé pero no te voy a decir Tu boca hermana basura y eso tú lo sabes No me jodas con que no te ayudan quizás a estarse enfade Resuelvo un misterio es cual si fuese Sherlock Holmes Por favor deja ya eso de sentirte superior No me malentiendas sigo siendo un niño enclenque Que ha engañado a un dios pero no es relevante De bella es muy linda disfrazado de princesa Todo ese rap siendo otro joder me explota la cabeza Sentirme superior calla de una vez por Dios Dile adiós a la victoria aquí termina tu ficción Después de esta batalla vas a borrar tu memoria Para no sentirte escoria llego al final de tu historia Es la historia la paliza literal y metafórica Suplica no irreplica dejo tu mente atónita Te hundirás caerás a un pos infinito Repito lo cito siempre seré el favorito Después de lo que he vivido de verdad creo en la magia Lo único falso de aquí han sido tus falacias Sacias mi apetito de escuchar cosas ridículas Sin dudar tu idiote ha sido de película Mírenme soy Marco el chico seguridad También soy un karateka no lo pueden olvidar Eres tan predecible dan ganas de vomitar Chao chao yo me despido este ha sido tu final Tú lo viviste y no sé si lo quisiste Te fuiste cuando más brillabas por eso perdiste Hiciste de tu final algo demasiado triste Verano de misterio fue el error que cometiste ¿Y qué esperabas? Un verano infinito Uno que nunca acabase me suena ridículo Entendí la referencia a una que no viene al caso Ya sé que no existir los dos que parecen payasos ¿Quién chingó? ¿Quién es el siguiente? Coméntalo aquí abajo ¡Chingonas batallas de rap de titanes! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!